y bueno muchachos esta es la segunda parte del vídeo y pues como pueden ver pues aquí siguen viendo flores por todos lados así es que pues les voy grabando y les voy diciendo aquí más o menos que a dónde estábamos chicas pues lo que más había lo que más sabía muchachos de este lado donde estábamos eran tiendas ya más adelante fue donde estaban los restaurantes las cafeterías pero en una parte de donde íbamos era nada más tiendas así es que hacía mucho calor mucho sol y pues mi mamá y yo fue el momento en el que más caminamos mi mamá estaba en busca de un helado que quería ella ya lo ha probado porque es de sus favoritos así es que pues seguimos caminando para buscar este el helado muchachas tanto estaba insiste y insiste que el helado pero bueno de paso veíamos todas las flores y todas las tiendas que había que me quedaron en la parte de mí y también ya estáis que me quedaron en la parte de mí y Música Hasta este punto muchachas Encontramos estos adornos De flores rosas Y estaban dos chicos Obsequiándonos una muestra De perfume de Paco Rabanne Nos dieron una muestra Del perfume chicas de Paco Rabanne Un chico creo que tenía De dama y el otro de caballero Y pues la verdad no lo he olido Para que les voy a mentir Ya les diría a ver que tal huelen Pero pues yo fui por mi Perfumito chicas es una muestra muy chiquita Vean ahorita hice las muestras Música 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 Afuera de un restaurante Muchachas pusieron aquí Aparte de decorar Con flores Y plantas Vean Pusieron unos Este Unas aves Como si fuera Una jungla Se me figuró mucho El restaurante Este De Rainforest No sé si ustedes En alguna ocasión Lo conocieron Este Más o menos El estilo Vean ahí estaba Un león Había un mono En la parte de arriba Había Unas aves Este restaurante Se llama Ofelia Así se llama Chicas Y vean que bonito Música Música Me llamó mucho la atención Que en esta casa Chicas No sé si la casa Estaba habitada No sé Pero O alguien Les pone De comer A los pajaritos Porque Había muchísimos Pajaritos En toda esta casa Muchachas No tomé video En el momento Que todos salieron Así volando Y había Muchas Ardillas También Pero me impresionó La casa Había mucha gente Ahí Este Parada Viendo Todos los pajaritos Que se acercaban Me imagino Que les han de poner Comida Porque Estaba Lleno Que les han de poner Música Ya nos habíamos cansado Muchachas de buscar Tanto Esa heladería Que se llama Amorino Mi mamá Ya ha probado Esos helados Porque son de sus favoritos Pero Ya nos íbamos a ir Chicas Se los juro Que nos íbamos a ir Hasta que Le preguntamos A una Este A una señora Que traía el helado Mi mamá lo reconoció Entonces le preguntó Y ya nos guió Hacia dónde caminar Pero no 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 chicas Es un mundo de gente En los restaurantes Cafeterías Porque a donde Estábamos al principio Eran tiendas Boutiques Nada más Y de este lado Son los restaurantes Chicas Una decoración Preciosa Cada restaurante Tiene su toque Y su decoración De verdad Echen un vistazo Que hermosura Y pues seguimos Caminando aquí Buscando Su helado De mi mamá Que a fuerza Que no quería irse Sin comerse Su helado Con tu Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nos encontramos la heladería que se llama Amorino ¡Por fin! Ya habíamos encontrado la heladería chicas pero volvimos a regresar Es que nos tomamos primero la foto y como vimos bastante gente ya hasta que volvimos a regresar Los precios de los helados muchachas pues va variando ¿no? Este hay unos de 150 pesos que traen el macarón encima Es en forma de una flor por eso se caracteriza el helado así Como pueden ver Mi mamá este pidió de chocolate con este creo chocolate y salsamora con queso Yo chicas la verdad yo no pedí porque yo lo vi demasiado grande y dije Ay no yo lo que me moría era de sed Moría de sed entonces yo estaba Yo mejor me tomé un agua y mi mamá el helado porque a ella le gusta mucho chicas Pero lo probé y está muy rico eh La verdad vale la pena Este pues si está un poco caro Les digo 150 Y sin el macarón te cuesta como 118 más o menos Los de vasito 85 Y fíjense esta decoración tenían en la entrada de la Morino Después de tanto tráfico chicas Estar en el metro de este por el auditorio Y toda la gente El transporte El metro tantas horas chicas Nos fuimos paradas en el metro No 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 de verdad yo estaba fastidiada Llegamos al baby shower de mi amiga Darde pero llegamos chicas La verdad es que era la una Y nosotros llegamos como cuatro y media Pero bueno pues aquí andamos chicas Y les comparto un poco del baby shower Fue más así como más reunión Como plática Como comida No hubo juegos Fue como más de este De convivir Y pues ella de abrir los regalos No 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 me no 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 Ay chicas les voy a ser honestas A mi al igual que ella no me gustan Los baby showers Donde hay muchísimos juegos chicas Yo no soy tan fan de eso Y ella tampoco no quiso Yo soy más a favor como que Ella lo hizo mixto pero yo soy más a favor Como de puras mujeres Y como más de reunión Como platicar Como que los regalos Como que no sé Digo es cuestión de gustos Pero a mi tampoco me gustan mucho los juegos Ni nada de eso Entonces ella lo quiso así Y pues gracias Mildred por invitarnos Tarde pero seguras aquí estábamos Así que felicidades por la nueva nena Y por invitarnos Después de los regalos chicas Nos quedamos unas dos horas más Yo creo como una hora más A platicar A botanear Y que creen Ya más noche Ah fui a la casa de mi mamá Y ya después como que dije Ay se me antojaron unos tacos Y pues ya Vean aquí estamos Yo a mayo comiéndonos unos tacos Yo al pastor Y ella a unos de suadero Así que pues espero que les haya gustado Esta segunda parte de este vlog Chicas Activen la campanita Para que les lleguen las notificaciones Si te gustó este video Te invito a que le des like Y que si por algo eres nueva Pues te suscribas Aquí vas a encontrar vlogs Y mucha variedad En este canal Gracias a todas Por las nuevas Que se están suscribiendo Y por sus lindos comentarios Que siempre me dejan Y pues habrá más paseos chicas Más adelante Así es que nos estamos viendo Besos Chau Chau